Entonces aquí andamos perdiendo el tiempo en Two Queens, viendo como todo comienza a reverdecer. ¿Cómo ven? ¿Les gusta Nueva York? Bueno, es que esto es Queens. No, creo que les encante tanto como Manhattan. Manhattan está hasta allá, hacia allá donde están esas cosas. Eso que se ve aquí. Pero eso no es Manhattan, eso es parte de Queens todavía. Oye sí, y el árbol lleno de flores. El árbol es un árbol de chavacano. Ese árbol está más grande y más viejo que Virginia, creo. Dice que Virginia ya tiene como 70. Y este árbol ya tiene como 100. Y sigue dando frutos. ¿Será por eso que nomás florea y ya? Porque ya está viejo. Así nos pasa a todos, ¿no? Play de la vida, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le podemos hacer, gente? No somos eternos. Eternos mis videos, dirían. Hasta que la web los deshaga, los elimine. Y que digan, oh no. Imagínense ese árbol que está ahí. Ese gris pequeño pino. Ah, cálmate, pinche. Trabalemos que te avientas cuando hablas. Pero así hablas tú. Tu defecto. Tu cerebro no sirve. Es que esa gente, es que gente. Es un animal. Y hasta le dice, gente. Allá va un perro. No, no se ve. Allá hay más. Bueno, aquí sí los consienten. Allá en mi pueblito. Pobrecitos, nomás van ahí. Dando lástima. Algunos. Como los que tenía yo allá en Coronango. ¿No? No, por lo menos comida tenían. Pero así que las entrenáramos. Así es como acá que tienen hasta. Este lugar exclusivo. Como los chamaquitas. Allá en fuera todo se ve feo. Feo y viejo como su servidor. Pero ya se viene otra vez. Ya se viene lo bonito. Lástima que yo no realmente. Eso. Eres bien, güey, para hablar, güey. Por eso no necesitas hacer. Ni siquiera ser una. Nata lúcula o un pinche locutor. Porque serías el locutor más tonto. El más nato. Ay, no. Hasta se traba para hablar. Y hay que estudiar para que se trabe uno. La verdad. Es natural. Vean esta cosa. Todo se ve arriba. Todo se ve arriba. Todo da miedo. Bueno, excepto lo nuevo, ¿no? Como ven. Queens. Es un famosísimo Six Point. El próximo pequeño. Pequeña serie aquí en Queens, ¿síven? Lo más nuevo. Pero más caro. Estará listo como qué. Como de cinco años. Chao, chao.